Muy bien estamos en Isamal, el pueblito mágico en el cual todas las casas y bueno todos los edificios están pintados de color amarillo y pues es uno de los pueblos mágicos de Yucatán. Como pueden ver aquí el tipo de arquitectura pues es clásica, tenemos los ventanales en la parte de enfrente al igual que en San Luis Potrucí y ahorita vamos a ver un vistazo al Centro Histórico. Aquí tenemos este edificio con con estas columnas y estos arcos de estilo colonial, al igual que en esta pequeña plaza, se destaca aquí en San Luis Potrucí y en San Luis Potrucí y en San Luis Potrucí y en San Luis Potrucí. La construcción de estilo colonial, todo en color amarillo, muy pintoresco, se me olvidó mi camiseta. Muy bien esta es la vista frontal del convento de San Antonio de Padua aquí en Isamal, esto subiendo por la escalinata central. Cabe destacar que este convento fue construido sobre lo que alguna vez fue una gran pirámide en el centro de Isamal. Un dato curioso o interesante es que el Papa Juan Pablo II visitó Isamal precisamente estas instalaciones en el año de 1993. Esto para realizar una misa para los indígenas americanos y también coronó a la Virgen de Isamal. So부ado必o sea un departamento especial por día de la Iglesia y por la Iglesia de Salud empiezo está templando y además visito Isamal. Sobre tratando por las tribunas deажи , el Papa Juan Pablo II se dwó a enfato y salvador el Papa Juan Pablo II se discouraged, después he aprendizado глав de la Iglesia de Salud, los platos de על IG eros independientes. Otравля en Castro, ni referencia del Papa Juan Pablo II estaba haciendo total en tussen horas. ¡Suscríbete! 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 ¿Y por si se preguntaron cuántos arcos hay en esta iglesia? Tiene un total de 75 arcos. La mayoría están en su estado original. Y bien con esta maravillosa vista lateral. Es la parada obligada para tomar un foto en esta marca. Bien, y como ya hace hambre, la parada obligada a comer. Una rica cochinita privil. Para la carencita. Y ya verán lo que yo pedí. Y por supuesto no podía faltar unos ricos panuchos. Típicos del estado de Yucatán. ¡Suscríbete! 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 Hola que tal. Les recomiendo aquí. El pueblito de Isamal. Muy bonito, muy pintoresco. Las calles, sus avenidas. Toda su arquitectura colonial. Se piden de visitar la catedral. Es el centro de aquí de... El pueblito de Isamal. Y pues, aprovechar su gastronomía. Ya que tienen unas joyitas gastronómicas. Muy interesantes ahí de... De deleitar. Para darse en gusto al parada. Y pues, la verdad, muy económico. Muy buenos precios. Estos manejan tanto para los souvenirs. Para que lleguen recuerdos. Como para venir a comer. O ya sea, si se viene muy temprano. Pues, desayunar, ¿no? Si vienen en Semana Santa, como nosotros. Pues, tengan en cuenta que hace bastante calor. Así que, un sombrerito. Este... Traer su suero. Y estar en la sombra. No es además. Seguimos. Pequeño update. Me faltó grabar esta parte de atrás. Y pues, ya nos vemos. Pero... No les voy a dejar de compartir esta bonita imagen. Estamos en el carro porque hace mucho calor. Y. Luego... Vamos. Después de haber visitado el pueblo mágico de Zamal, decidimos conocer los cenotes de Santa Bárbara, rumbo hacia la carretera de Humun, en Mérida, Yucatán. Para poder llegar a los cenotes hay dos hosteles. La primera es tomar una carreta como esta, que es jalada por un caballo, hasta la entrada del lugar. Y la segunda es tomar una de las bicicletas que te prestan y pedalear hacia cada uno de los cenotes. Muy bien, esta es la entrada al primer cenote, el cual lleva el nombre de Kerskabel y tiene una profundidad máxima de 10 metros. Este tipo de cenotes son denominados de tipo cerrado, por lo que su iluminación tiene que ser artificial. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la entrada al tercer y último cenote que visitamos, el cenote Soch, el cual es de tipo abierto y cuenta con una profundidad aproximada de 40 metros. ¡Gracias! Yo pensé que iba a ser todo cerrativo o abierto. No sé si era un avispo o todo. Me alcanzo a enterrar. Ah, sí, me alcanzo a enterrar. Así no, nada más. ¿No? ¿Y de bien? ¿Y de bien? Sola. ¿No? ¿Se... ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.